Yo quiero que veamos rápidamente en Romanos capítulo 1 Yo sé que vamos a ir a Jeremías donde el hermano Aoria estuvo leyendo Pero yo quiero que veamos aquí en Romanos capítulo 1 Que a veces se nos olvida esto hermano Claro cuando volvamos a Jeremías Tal vez uno puede entender mejor a Dios cuando él dice Yo quiero que me entiendan y que me conozcan Y si será fácil entender a Dios con este cerebrito que uno tiene Cuando Dios dice que me entiendan a mí que me entiendan Siendo Dios tan grande, tan infinito, tan que no se puede medir Y él dice que la gloria de un ser humano es en entender a Dios y en conocerlo Porque hay una bendición descomunal cuando el hombre o la mujer Fruto de cultivar la relación con Dios llegan a conocer a Dios Pero vamos a ver que no es tan difícil si uno parte de Romanos capítulo 1 Porque como Dios quiere que lo conozcan el primer paso lo da a él Quien se introduce es él Él no espera que alguien diga te presento a Dios Sino que él mismo se presenta para que nosotros sepamos quién es Dios Pero Dios se presenta con todos sus atributos Con todos sus atributos se presenta no es solamente con el nombre yo soy fulano de tal Pero ese nombre lo respalda con atributos que cuando uno sabe de su capacidad Entonces uno dice me conviene ser amigo de esta persona Conocerlo porque ese conocimiento a mí me bendice Me bendice veamos entonces aquí Romanos capítulo 1 versículo el mismo 18 Dice la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres Que detienen con injusticia la verdad Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto Pues Dios se lo manifestó Porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas De modo que no tienen excusa Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios se hicieron necios Que claro está eso allí Entonces demos una página para atrás y vamos a Jeremías 9 23 y 24 Debido a lo que el apóstol Pablo está haciendo con la carta a los romanos Es que Pablo está hablando del tiempo pasado Entonces lo coloca en el tiempo presente Cuando manda la carta a los hermanos que están en Roma La capital del mundo en ese momento Quiere decir que todo lo que él le está diciendo allí Como iluminación Es ya una revelación que había ocurrido anteriormente Y no ni siquiera en tiempo de Jeremías Sino que es en el tiempo de Adán y de Eva Antes que llegara el diluvio Que acabó prácticamente con toda la humanidad Así dijo Jehová ¿Qué dijo? No se alabe el sabio en su sabiduría No se alabe en su valentía el valiente Ni el rico se alabe en sus riquezas Que son tres cosas mediante las cuales La gente se alaba Y si ellos mismos no se alaban Pues uno lo alaba Más alábese en esto El que se hubiere de alabar En entenderme y conocerme Que yo soy Jehová Que hago misericordia Juicio y justicia en la tierra Porque estas cosas quiero Dice Jehová el Señor Amén hermanos Tremenda la palabra del Señor Que gran bendición Poder leerla E incluso poder entenderla Y nosotros tenemos una ayuda extra Que nos ayuda a entender la palabra del Señor Que es su santo espíritu Para que la letra no sea letra muerta Sino letra viva Usted ve que uno la lee La suelta y la palabra penetra Pero cuando usted escuche Que están leyendo la palabra No ponga duro su entendimiento Deje que la palabra penetre Y que se meta allí Que fluya Y que ella entonces ordena Lo que tiene que ordenar Y como que uno la puede entender Mucho mejor Entonces hagamos la combinación De los dos pasajes Y pensemos que el de Romanos Uno es más viejo Que el de Jeremías capítulo 23 Porque Pablo está aludiendo Al principio Al principio Y usted y yo No estamos inaugurando la creación Nosotros venimos De casi seis mil años bíblicos Quiere decir que miles De millones de personas Han vivido el planeta Primero que nosotros Pero los primeros Que lo vivieron Le llaman la La generación Antediluviana No antes Sino ante Antediluviana Antes del diluvio Entonces Estas personas Ellos cometieron Muchísimos pecados Fue una sociedad Que se descarrió Completamente Pero en lo único Que ellos no se descarriaron Fue En la no creencia En Dios Es decir Ninguno de ellos Cuestionaron La existencia O no de Dios Todos ellos Tenían claramente Que Dios Era el creador De todo En los primeros Mil años Por lo menos De la humanidad Nadie pensó Y que en teoría De evolución Nadie pensó Ni se divulgó Teoría de generación Espontánea A nadie Se le ocurrió La locura De que de polvo Galáctico Que explosionó Y formó Lo que nosotros Vemos Todos creían Y sabían Que Dios Había creado Lo que se ve Y lo que no se ve Hermano Yo lo invito Incluso como un desafío A leer el libro De Génesis Donde Dios Inventario El corazón De los seres humanos Para que usted vea Que el problema De la existencia De Dios No estaba en juego Había violencia Había fornicación Adulterio Asesinatos Pero toda la persona Sabían Que Dios existía Y todos sabían Que Dios Era el creador De lo que se ve Y de lo que no se ven Nadie salió Con la idea Descabellada De la gran sociedad Del siglo XIX Para acá Diciendo que nosotros Somos un fruto Evolutivo De algo De algo que comenzó Así Mire por donde va Y no se sabe Donde terminará Porque la evolución El que cree en eso No puede creer Que nosotros somos Ya el resultado final Si hay evolución Pues entonces Esto seguirá moviéndose Y no se sabe A donde llegará Porque es una pura teoría Ahora estas personas Que están aquí Pablo dice Excusa no tienen Porque una cosa Hermano Cuando tú hablas De alguien Que influenció Tu vida Que fue una bendición Conocerlo Yo creo que los héroes Héroes y heroínas De la mayoría De nosotros Son nuestros padres Y si no son Nuestros papás Son nuestros abuelos Porque en el entorno Familiar Es que uno comienza A descubrir a los héroes Y muchos de nosotros A quienes queremos Parecernos A papá o a mamá Y si no es a ellos A nuestros abuelos O algunos tíos Que tenemos O que tuvimos Porque se convirtieron En punto de referencia Pero yo mismo Puedo hablar aquí De una persona Y decir Todo lo que yo quiera De esa persona Pero ustedes no lo conocen Ahora no es lo mismo Que esa persona Venga y él mismo Se presente No es lo mismo Que venga esa persona Se presente y conviva Para que uno descubra Todos los atributos Que esta persona tiene Y cómo puede bendecir A uno Entonces de Dios No vino nadie a hablar Dios no mandó a nadie Para que hablen de él Él vino y se presentó Él Él fue que vino Y no solamente vino A crearte a ti Y a mí En las personas De Adán y de Eva Sino que vino A buscarlo a usted Y a mí Cuando en Adán y Eva Nos perdimos Porque tú y yo Caímos Nosotros caímos En la gran caída Y caímos Como yo he dicho De un escarabajo Grande Que hay en mi país Y tal vez en los países De ustedes Que un gorgojo Grande Un escarabajo Grande Que siempre está Por las playas Donde hay matas De coco Nosotros le decimos Catarrón Y cuando el catarrón Cae con las cuatro Paticas para arriba Se muere Porque no se puede Voltear La hormiga Vienen y se lo comen Y él se mueve Y se mueve Pero no puede Volver de nuevo A su posición Así fue la caída Suya y la mía Cuando nos caímos Por nosotros mismos No nos podíamos Levantar Y no podía venir Otro A levantarnos Que no fuera Alguien que venga Del cielo Entonces el Señor En persona Salió Adán Adán Por favor Quita el nombre De Adán Y ponga el suyo El suyo El de Pedro Julio Y Dios llamándote Él en persona No mandó ángeles No mandó serafines Querubines No él en persona Él en persona Vino A buscarnos A nosotros Y en esa generación Antediluviana Él se dio A conocer Voluntariamente Él decidió Porque Dios Entiende Primeramente Dios sabe Quién es Él Jesús lo dijo Yo sé quién soy Y Él sabe Quiénes somos Nosotros Porque somos Criatura De Él Criatura De Él Y Él sabe Con las limitantes Que nos creó Aunque nosotros Somos el tope De su creación Entonces quien Da el primer Paso Para que nosotros Lo conozcamos Él es Dios Entonces ya ha conocido Dios por nosotros Debemos entablar Una relación De quién soy yo Y quién es Él Entonces a mí me conviene Saber quién es Él Entenderlo a Él Porque si inmediatamente Yo sé Que por el poder De su boca Él hizo Lo que yo estoy Disfrutando Entonces mi Dios Es muy grande Mi Dios Es muy capaz Mi Dios Tiene poder Para cualquier cosa Alabado Sé el nombre Del Señor Por eso es Mis hermanos Que cada vez Que yo pienso En los primeros Capítulos De Génesis Necesariamente Tengo que ir Al Salmo 121 Siempre voy A esos primeros Versículos Alzaré Mis ojos A los montes De dónde Viene el socorro Mío El socorro De mi familia El socorro De la iglesia El socorro De Toronto De Ontario De Canadá De dónde viene De Jehová Y allí mismo Dice Del Dios Que hizo Los cielos Y la tierra Entonces Tiene tanto poder Que sólo Hablando Que sólo Diciendo Lo que se ve Fue hecho De lo que no existía Qué grande Nuestro Dios Y ellos Lo supieron Él le hizo Un muerto Él los colocó Allí Él le dijo Labrenlo Guárdenlo Cuídenlo Coman de esto Y ellos Sabían Quién era Dios Ellos sabían Perfectamente Quién era Dios De qué Nuestro Dios Era capaz Su poder Limitado Todo eso Lo sabían Pero aquí El apóstol Pablo Dice Dónde Estuvo El error De ellos Que comenzaron A razonar Y terminaron Adorando Las criaturas Que el creador Había creado Y no comenzaron A adorar A Dios Dice Que tampoco Le dieron Gracias Hoy era Obligado Que él Nos hiciera Y era Obligado Que él Nos hiciera Muerto Del Edén Esas cosas Dios No estaba Obligado A eso Más sin embargo Él los hizo Y nosotros Tenemos que decirle Señor Gracias Por el lugar Donde vivo Gracias Por los alimentos Que me sostienen Gracias Por la cama Donde duermo Gracias Por el agua Que bebo Señor Gracias Por el aire Que repiro Gracias Por la vida Y por donde Mi vida Se desarrolla Dice Dice Que nos Fueron Agradecidos Entonces Su conocimiento Fue Entenebrecido Y lo último Que yo leí Dice Que Queriendo Ser sabios Se han Hecho Necios Usted Sabe Hermano La teoría De estos Doctores PHD Como el Que está Paralítico Allá En Parapléjico Inglaterra Que es Supuestamente El científico Vivo Más Famoso Del mundo Entero Y cuando Ese tipo Habla Sale En la Primera Plana De casi Todos Los periódicos Y cuando Ese Científico Habla Es Como si Para nosotros Estuviera Hablando Dios En un Desafío Descomunal De que Dios No existe Bueno Y una Serie De teorías De como Lo que Se ve Fue Creado Tanta Tanta Que Dice Necios Y van A un Salón De la Universidad De mayor Prestigio A demostrar En una Pizarra Cuando La Biblia Dicen En Hebreo Capítulo 11 Por la Fe Entendemos Que Dios Constituyó El Universo Y que Lo que Se ve Fue Hecho De lo Que No Se Veía Dice Por la Fe Lo Entendemos No Por Fórmulas Por La Fe Nosotros Sabemos Que Todo lo Que Hay Y lo Hizo Dios Y Ese Dios Es Nuestro Dios Y Es Su Mejor Definición Teológica El Creador De Todas Las Cosas Mejor Definir A Dios Así Que De Cualquier Otra Manera Por Eso Es Que Jesús En El Capítulo 11 De Mateo El Tiene Que Alabar A Dios Públicamente Y Le Dice Te Alabo Señor Dios Del Cielo Y De La Tierra Porque Toda Esta Sabiduría De Los Supuestos Sabios La Escondiste Y Se La Revelaste A Estos Pequeñitos Que Tienen Relación Contigo Que Cultivan Espiritualidad Contigo Que Te Entienden Y Te Comprenden Que Saben Quien Eres Tú Y Cristo Se Reía Y Se Gozaba Por Lo Que El Señor Estaba Haciendo Ahora Dejando A Pablo Y La Reseña Histórica Que Hace Del Mundo Antediluviano Caemos De Nuevo En Jeremías Hermano Porque Se Alaba Mucha Gente Antes Y Ahora Y Porque Uno Mismo Los Alaba Porque Tal Vez O El Rico O El Sabio O El Poderoso Que Menciona La Palabra El Señor Aquí O El Valiente Tal Vez Son Hasta Familia De Uno Tal Vez Están En El Seno Familiar Y Uno Mismo Vive Hablando De Ese Hijo Que Uno Tiene De Esa Hija Que Uno Tiene Que Solo Saca A Plas En Los Exámenes Y En Las Graduaciones Suma Con Laud De Todo Y Reconocer Eso Está Bien De Eso No Hay Duda Reconocer Eso Porque Hay Que Hacerlo Pero El Señor Quiere Poner En El Plano Secundario Eso Y En El Primer Plano Otra Cosa Porque Todo Lo Que El Hombre Sabe Y Todo Lo Que El Hombre Tiene Tiene Un Principio Y Tiene Un Final Y Su Utilidad El Limitado El Valiente En Su Valentía El Rico En Su Riqueza Y El Sabio En Su Sabiduría Y Aparecen En Historia En Los Anales Históricos En Libros Y Tantas Cosas Pero Ya Se Fueron Y Desapareció Todo Eso Entonces Se Pueden Alabar De Lo Que Tienen Dicen No Dice Si Alguien Tiene Que Alabarse Si Alguien Quisiera Alabarse Alábes En Entenderme Wow Sé Que Algunos Libritos De Lo Que Uno Tiene Que Leer Siempre Para Estar Al Día En Este Asunto A Vez Uno Está Leyendo Libros Y Son Sinceros Algunos Autores Y Dicen No Es Verdad Que Es Tan Fácil Entenderlo Hay Cosas Que No Son Tan Fácil Entender Un Libro Que Duró Dos Mil Años Para Componerse Tal Y Como Lo Tenemos Y Que El Último Libro Que Está Más Cerca De Nosotros Justo Está Dos Mil Años También Entonces Poder Uno Entender El Modus Vivendi Del Momento En El Cual Se Dijeron La Cosa No Es Tan Fácil Hermano Piensa En Tu Abuelo En El Abuelo Que Ya Se Fue El Estilo De Vida De 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 Abuelo Y Ese Abuelo Lo Tenemos Cerca Y Que No Será Juan En La Isla De Patmos En El Año 95 Y Estamos En El 2017 No Es Tan Fácil Por Eso Necesitamos Ayuda De Hombres Y Mujeres Que Dios Los Ha Dotado De Capacidad Para La Ciencia Bíblica Para Que Nos Faciliten El Entendimiento De Esto Y Se Lo Agradecemos Y Damos Gracias A Dios Por Todo Ahora El Señor Está Diciendo Yo Quiero Que A Mi Me Entienda Santo Es El Señor Y Yo Tengo Un Ejemplo Para Ustedes Si De Una persona Que Al Señor Y Cuántas Veces Nosotros Hemos Hablado De Esa Persona Pero Hoy Lo Vamos A Traer Aquí Que Ese Muchacho Llamado Daniel 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 El De La Biblia Daniel El Profesional En Ciencias Económicas Ese Ese Yo Quiero Hablar De Un Momentito Yo Pienso Que La Segunda B Que Este Hombre Puesto A Prueba Mismo Para Dilucidar Bien El Conocimiento Y Entendimiento Que Él Tiene De Su Dios Es Cuando Ya Le Está Graduado A La Universidad Y Es Funcionario Del Gobierno Y Tiene Oficina En El Palacio Del Reino Abucodonosor En Babilonia Él Tiene Oficina Allí Porque El Despachaba De Allí Porque La Historia De Este Muchacho Viene Del Capítulo 1 Cuando Él Sabiendo Quién Es Dios Conociendo A Dios Él Entendía Que Estar En El Palacio Del Rey Comer La Comida Y Beber El Vino Del Rey Que Eso No Era Apropiado Para Un Creyente Entonces Ahí Eso Fue Lo Primero Que Él Clarificó Yo No Voy A Tomar Eso No Voy A Comer Ese Asunto Nosotros Lo Vamos A Hacer De Esta Manera Y Yo estoy Seguro Que Dios Va a Bendecir Y Prosperar La Actitud Nuestra Porque La Correcta Se Hizo Una Prueba De Diez Días Él Comiendo Una Comida No Santificada A Los Idolos Al Dios Él Ni Nada De Eso Con Los Muchachos Que Se Comían Comida De La Cual Comía El Rey Y En Diez Día El Aspecto Físico Su Capacidad Cognitiva De Daniel Y Los Compañero Era Mejor Que La De Los Demás Porque Dios Va a Respaldar Aquel Que Sabe Quién Es Dios Y Vive En Función De Eso Después Ya Siendo Graduado Y Funcionario Mire Lo Que Pasa El Rey Tuvo Un Sueño Y El Rey Se Acordó Que Soñó Pero No Sabía El Contenido Del Sueño Tremendo Problema Yo Sé Que Soñé Pero No Estoy Seguro Que Fue Lo Que Soñé Y Yo Quiero El Sueño Y Quiero La Interpretación Del Sueño Y El Rápidamente Como Buen Presidente Rey Ministro Lo Que Sea Tiene Sus Asesores Y Lo Llamó A Todos Miren Yo Tuve Un Sueño Ayer Y Yo Quiero Que Ustedes Me Lo Interpreten Y Le Dijeron Pues Cuente El Sueño Le Dice El Problema Ese Que Me Olvidé Del Sueño Nada Más Sé Que Yo Soñé Entonces El Jefe De Ese Grupo Le Dijo Nadie Puede Hacer Una Pregunta Como La Que Usted Está Haciendo Porque Nadie Puede Contestar Eso Y Le Si Ustedes No Me Lo Pueden Contestar Lo Habló Con El Re Le Dijo Rey Deme Tiempo Que Yo Le Voy A Traer La Revelación Es La Persona Que Entiende A Dios Que Sabe Quien Es Dios Subí De En Peligro Nada Más Son Unos Días Que Van A Mediar Para Que Le Corten La Cabeza Pero Él Va Donde El Rey Le Dice Tiempo Que Yo Le voy A Traer La Revelación Y Ustedes Se Van A Dar Cuenta Mi Hermano Que El Yo De El No Era Un Yo Señorial Era Un Yo De Primera Persona Y Punto Yo Voy A Traerle Eso Pero Él Sabía Que Era Dios En Él Que Lo Iba Hacer Porque Él Entiende A Quien Es Dios Hermano Le Dijo Sadrame Venga Vamos A orar A Orarle A Hablar Con Quien Con Con Un Muñeco Con Una Pared Con Algo Que Alguien Hizo Que Lo Diseño En Base A Su Mente Hermano Doblaron Rodillas Y Comenzaron A Orar Al Dios Que Ellos Conocían Que Tiene Todo Poder Que No Hay Absolutamente Nada Que Dios No Pueda Hacer Y Estos Cuatro Muchachos Profesionales Los Cuatro Comenzaron A Orar Hermano Porque Esa La Clave Y Eso Era Lo Que Diego Estaba Explicando En La Reconstrucción Del Altar Para Restablecer Comunión Con Dios Hay Que Orar Hermanos Mientras Más Uno Habla Con Dios Más Lo Conoce Es Como La Lectura De La Biblia Mientras Más La Leemos Más Sabemos Quién Es Dios Se Vamos A Orar Toda La Persona Que Tiene Una Sentencia De Que Mañana Se Cumple En El Día Anterior Están Nervioso Asustado Sudoroso Y Le Están Pasando Todas Las Cosas Por La Mente Sal Huyendo Escápate Cruza La Frontera Córtate La Vena Disfrázate Y Todo El Mundo Comienza A opinar Y No Era Un Juego Vivir En Babilonia Y No Era Un Juego Tener Como Jefe Nabucodonosor Estos Tipo Orando 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 Tranquilo Sabe Lo Que A mí Me Gusta De Esto Como Que Ellos No Amanecieron Orando Yo Siento Que Ellos No Amanecieron Orando Porque La Oración De Calidad No Es Un Asunto De Largura De Tiempo Porque Se Durmió Daniel Se Durmió Y Durmiendo Entonces Vino Lo Que Le Llaman Una Visión Nocturna Que Es Una Revelación En Sueños Que El Señor Le Da Y Que Hizo El Señor El Dios De Daniel De Sadra De Mesai De Abednego Que Le Reveló El Sueño Completito Que Tuvo Nabucodonosor Y También Le Dio La Interpretación Del Sueño Y Cuando Daniel Al Otro Día Se Presenta Él Menciona Tres Cosas Muchas Cosas Perdón Que Yo Solo Quiero Mencionar Tres De Ellas Daniel Le Dice Al Daniel Comienza Alabar A Dios Cuando Él Se Levanta Por La Mañana Consciente De Que Dios Le Dio El Sueño Y La Interpretación Él Ahí Mismo Comienza Alabar A Dios Alabar A Dios Y Se Enamora De Dios Piropeando A Dios Por Las Cualidades Que Dios Tiene Luego Al Rey Le Dice Dios Tiene Poder Dice El Poder Y La Sabiduría Son Suyos Sabíamos Nosotros Que El Poder Y La Sabiduría Son De Dios Lo Sabíamos Hermano O Ahora Que No Enteramos Da Lo Mismo Si Tú Te Enteraste Ahora Agárrate De Ahí A Partir De Ahora Para Que Servirá Saber Que Dios Tiene Poder Te Sirve De Algo Eso Dígame Dígame A Lo Que Le Sirve Tradúcale A Los Muchachos Que No Me Entienden Bien Saber Que Tu Dios Tiene Poder Te Sirve De Algo Tiene Una Enfermedad Donde Va A La Carnicería Que Está Allí En Beverly Hill O A Tu Doctor A Tu Doctor Entonces Como Yo sé Que mi Doctor Tiene Esa Capacidad Yo Voy Donde Él Ahora Si Voy A Comprar Carne Para Hacer Un Asado Voy Donde El Doctor O A La Carnicería Voy A La Carnicería El Doctor Lice Usted Se Equivocó Tiene Que Ir A La Carnicería Entonces Conocer Al Individuo Y El Poder Que Tienen Eso Tiene Que Ayudarme Daniel Está Diciendo El Poder Y La Sabiduría No Son De Más Nadie Sino Tuyos Ay Eso Si Es Grande Que Mi Dios Tiene Todo El Poder Hay Saber Que Dios Nada Tiene Que Decir Las Cosas Y Nada Se Resiste A Su Palabra Porque Cuando Dios Habla Tiene Que Haber Cosas Y Gente Que Ejecuten Él Le Dice El Poder Y La Sabiduría Son Tuyos En El Dos Le Dice Todos Lo Conocen Tú Todos Lo Conocen Hermano Estas Personas Que Estaban Allí Con Nabucodonosor Incluyendo A Daniel Tienen Un Conocimiento Muy Limitado El Que Uno Adquiere En El Diario Vivir O Lo Que Tienen La Oportunidad De Estudiar Y Formarse En Áreas De La Ciencia La Tecnología Tienen Ese Conocimiento Pero Limitado Entonces No Lo Conocen Todo Conocen Una Parte Hermano Cuántas Veces El Médico Aquí Hay Médicos Aquí Hay Médicos Cuántas Vez El Médico Se Rinde Dice Hasta Aquí Llegué Yo Hasta Aquí Llegué Yo Y Le Son Sinceros Dice Ya Yo No Puedo Pasar De Ahí Porque Mi Conocimiento Se Agotan Hasta Aquí Ya Yo No Sé Nada Usted Cree Que Nuestro Dios Que Conocen Absolutamente Todo Hay Un Punto En El Cual Se Rinda Si Acuerdan Del Mensaje Jeremías 32 Cuando Jeremías Va Y le Ora Y le Habla Tranquilo Al Señor En Oración Él Compró La Tierra Y Se Va En Oración Y Le Dice Mira Tú Que Eres Creador Del Cielo De La Tierra Que Sacate Al Pueblo De Egipto Que Hiciste Esto 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 Y Porque Tú Me Manda Comprar Tierra Entonces Dios Le Dijo Jeremías Yo Que Soy El Dios De Todo Ser Humano Habrá Algo Imposible Para Mí Habrá Algo Que Yo No Sepa Daniel Sabe Que Dios Lo Sabe Todo Hermano Ojalá Yo Pudiera Como Instrumento De Dios Transmitirle 100% El Consomé O Esencia De Esto Versículo 23 24 Porque Yo Lo Que Quisiera Es Que Lo Que Daniel Sabía De Dios Nosotros Lo Sepamos Que Lo Que Este Muchacho Entendió De Dios Porque Nosotros No Lo Podemos Entender Hermano Yo No Le Estoy Diciendo Entender A Dios En El Mejor De Los Momentos De Nuestra Vida De Vacaciones De Comida De Banquetes De Celebraciones Hermanos Es Con Un Edicto En La Mano Que Dice Que Mañana Le Van A Cortar El Cuello Porque Cuando A Daniel Le Pasaron El Edicto Que Lo Leyó Le Dijo A Y Por Qué Tan Rápido Y A Dijo Tú Lo Conoce Como Es Ese Hombre Ese Hombre No Es Fácil Se Enfurece Ahí Está Loco De Aquí A Mañana No Está La Respuesta El Cuerpo Para Un Lado Y La Cabeza Para Otro Lado Se La Van A Cortar Yo Conozco A Dios Si Yo Entiendo A Dios Yo Sé Que Mi Dios Es Capaz De Eso Y De Más Por Eso Él Dice Todo Lo Sabe Pero Él También Dicen Que Él Da Sabiduría Y Ciencia A Los Hombres Él La Meira Buscar Porque El Señor Le Protesta A Su Pueblo En El Libro De Isaías Porque El Pueblo De Dios En El Libro De Isaías Que Lo Que Hacen Que Estando Aquí En Israel En La Tierra De La Promesa Cuando No Sabían Algo Que Hacían Cogían Un Caballo Se Montaban En El Caballo E Iban A Egipto A Consultar A Otros Y Yo pienso Que A Muchos Cristianos De Este Tiempo Le Pasa Lo Mismo Que En Vez De Consultar A Dios Consultan A Un Tipo Que Le 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 Un Afán Todos Los Días Buscando Eso Para Ver Que Lo Que Le Deparan Los Astros Y Eso Es Conocer A Dios Hermanos Y Dios Le Dice En El Libro De Isaías Tenían Que Ir A Consultar Allá Cuando Yo Estoy Aquí Ariel Cuál Es El Problema No Que El Tipo Tuvo Un Sueño Y Se Le Olvidó Y Nadie Puede Entonces Lo Va A Matar Tranquilo Déjame Hablar Con El Rey Tranquilo Que Yo Le Traigo La Respuesta Porque Daniel Rápidamente Me Dice Pero Para Mi Dios No Es Nada Porque El dueño De La Sabiduría Es El Y Tiene Que Dar Un Chin Me Tiene Que Dar Un Poquito Esa Sabiduría Y Con Eso Yo Voy A Resolver El Problema Por Eso Es Que Lo Que Hace Hace Un Grupo De Cuatro Y Comienzan A Orar Señor Mira La Situación Nadie Puede Interpretar Esto Y Lo Que Los Sabios Han Dicho Es Verdad Porque No Hay Ser Humano Que Pueda Hacer Esto Pero La Limitante Del Humano No Es La Limitante Tuya Como Tú Puedes Dame Sabiduría Comenzaron A Dormir Y Esa Noche Vino La Revelación De Parte De Dios El Tipo Va Al Otro Día Tranquilo Y Se Rey Quieto Ahí Tranquilo Déjeme Decir Hermano Pero Antes De Decir Lo Que Le Dice Mire No Es Porque Yo Sea Más Grande Que Nadie No Es Porque Yo Tenga Más Sabiduría Que Nadie Fue Que El Dios Del Cielo Me La Dios Para Que Yo Se Lo Diga Usted Porque Daniel Con La Sabiduría Que Tiene No Se Alaba No Promueve Que Lo Alaben Daniel Promueve Que Alaben A Dios Hermano Al que Hay Que Alabar Es A Dios Entonces Le Contó Lo Que Tenía Que Contarle Por Eso Es Que Aquí Está Diciendo Alá Bese La Person En Entenderme Entender A Nuestro Dios El Dios Que Está Revelado Aquí En Su Santa Y Bendita Palabra Él Dice En Conocerme Que En La Tierra Yo Hago Misericordia Juicio Y Justicia Porque Eso Es lo Que Yo Quiero Hermano Justo Las Cosas Que Nosotros Necesitamos Y Antes De Uno Tomar La Justicia En Nuestras Propias Manos O En Nuestra Propia Lengua Hermano Sacar Un Tiempo En Oración Buscar El Tiempo De Acercarnos A Dios Pero Cuántas Veces Y Ya Quiero Ir Terminando Con Esta Parte Nosotros Caemos El Mismo Punto De Hebreos Capítulo 4 Hebreos Capítulo 11 Siempre Caemos A Lo Mismo Siempre Tenemos Que Concluir En Lo Mismo Porque Porque La Persona Que Ten Necesidad Como Estaba Daniel Sadrame Say Abednego O Como Estaba Jeremías Tiene Que Acercarse Al Trono Donde Hay Sabiduría Tiene Que Acercarse Aquel Que Tiene Lo Que Yo No Tengo Y Con Eso Yo Voy A Resolver Pero Que Lo Que Dice Allí La Biblia Que El Que Se Acerca Al Trono De La Gracia Que Se Acerque Confiadamente Es decir Daniel No Fue Orar Por Orar No Fue Maltratar El Cuerpo De Rodilla Por Algunas Horas Es Hablar Con Alguien Llamar A Alguien Que Yo Sé Que Sabe De Eso Caemos A Lo Mismo Hermano El Furnes O El Calentador De La Casa El Tanque De Agua Jedaña A Quien Vamos Nosotros A Llamar A Déjame Llamar A A A A Carpintero Y A A Yo No Sé De Que Me Está Hablando Yo Lo Mío Es Levantar Madera Y Clavar Clavo A Disculpe Mi Hermano Y Así Va Andar Abucando Cien Gente Un Zapatero Un Mecánico No Es Al Tipo Que Sabe De Eso Entonces Se Acerca Al Trono De La Gracia Confiadamente Y Dice La Biblia Que Encuentra Gracia Para El Oportuno Socorro Lo Libro El Señor Porque Se Acercaron Con Fe Acerque A Dios Crea Que Le Hay Y Que Dios Galardona Aquello Que Mediante La Fe Se Acercan Porque Si No Hay Fe Nadie Le Va A A A A A Dios Como La Palabra Del Señor Habla Del Gozo De Dios No Dios No Es El Dios Que Mucha Gente Pinta Lleno De Ira Y Cólera Y Tirando Rayos Y Centella De Allá Para No Gozo De Dios Y Que Incluso El Gozo De Dios Es Hasta Fortaleza Nuestra Usted Se Puede Imaginar Si Es Posible Imaginar No A Dios Muerto De La Risa Allá Arriba Usted Se Puede Imaginar A Dios Riendo Si A Carcajada Que Toda La Bóveda Celeste Se Entera De Que Dios Se Está Riendo Cuando Alguien Se Acerca Con Fe Cuando Alguien Se Acerca Con Fe Cuando Alguien Toca La Casa De Dios Con Fe El Señor Brinca Salta Se Ríe Se Goza Y Esa Puerta La Abre De Par En Par Y Todas Las Peticiones La Recibe Y Dios La Contesta Hermano Que Bueno Sería Entonces Mire Lo Que Pasa Que La Persona Que Conocen A Dios Y La Persona Que Entienden A Dios No Se Alaban No Se Alaban Usted Lo Ve Siempre Gloria A Dios Gracias A Dios Por Esto Hermano Yo Le doy Gracias A Dios Porque Soy Pastor Gracias A Dios Porque Soy Evangelista Yo Le doy Gracias A Dios Porque Me Hizo Gier De La Iglesia Hermano Estoy Contento Porque Dios Me Hizo Limpiador De La Iglesia Yo Le doy Gracias A Mi Dios De Que Reparto Tratado La Gloria Es De Dios De Que Yo Soy Un Guerrero De Oración Usted Ve Que En Todo Es Para Dios Porque Eso Fue Lo Que Daniel Dijo Hermano Adorar A La Fuente Estos Talentos Que Están Aquí Todas Voces Preciosas Y Lo Que Hacen Especiales Usted Ve Que Antes De Cantar Hermano Esto Es Para El Señor Dicen Hermano Esto Para La Gloria De Dios Y Usted Ve Mi Hermano Que En Esta Congregación Por Lo Menos Aquí Nosotros No Tenemos Celebridades Nosotros Tenemos A Cristo En El Centro Y Como Cabeza De Nuestras Vidas Ni Pastor Ni Cantante Ni Nadie El Señor Hermano Toda La Gloria Toda La Honra Tienen Que Ser Para Nuestro Dios Porque Lo Que Nosotros Tenemos El La Fuente Y Es El Reconocimiento Que Hace Este Que Entiende Y No Es Verdad Que Nuestra Iglesia Va A Cometer El Tremendo Error Que Pablo Le Mencionó A Esa Sociedad De Estarse Yo Mismo Glorificando Y Glorificando Las Criaturas Antes Que Al Creador Si Me Entienden Hermanos Gloria a Dios Yo Le Conté Ya Terminé Prácticamente De Una Persona Que Yo Creo Que Ha Influenciado Mucho En La Vida Mía Y De Muchísima Gente De Latino América Que Es El Doctor Samuel Pagán Ese Hombre Es Una Lumbrera Un Ciervazo De Dios Y A Samuel Pagán Cualquier Iglesia Lo Quisiera Yo Quisiera Que Venga Aquí Cualquier Iglesia Y Lo Invitan Iglesia Grandísima Lo Invitan Y Es Una Persona Que Para La Gloria De Dios Casi No La Tiene Ni Que Abrir Imagínese Un Hombre Lingüista Traductor De La Palabra Diez Años Corrido Nada Traduciendo Biblia Cuando Le invitan A Una Iglesia Grande Él Acepta Y Le Dice Al Pastor Voy Para Allá No Hay Ningún Problema Pero Me Tiene Que Llevar A Una Iglesia Chiquita A Una Iglesia Que No Me Pueda Invitar Me Tiene Que Llevar A Una Iglesia Que No Me Pueda Pagar El Pasaje Para Llevar Yo Voy Con Esa Condición Amén Nosotros Quisiéramos Ver a Los Grandes Cantantes Del Evangelio Que Vengan A Iglesia Del Tamaño De Esta Y Que No Pongan Tanto Pero Porque Eso De Preguntar Y Cuánta Gente Caben Allá Y Cuánta Gente Van Cancela Lo Que No Voy Entonces Para Quien Para La Gente O Para El Señor Entonces Uno No Puede Tener A Un Siervo Una Sierva De Dios Dotado De Un Talento Así Gozarnos Con Él Aquí Porque La Tarifa Va De Aquí Allá Y No La Podemos Cubrir Hay Que Cubrirla Y La Iglesia Como Esta Nosotros Sabemos Que Hay Que Cubrir Es Que Hay Que Apoyar Y Bendecir Herman A Esta Gente Porque De Esto Es Que Se Sostienen Pero Caramba A veces Se Le va Las Manos La Gloria A Dios Pero Bueno No Estamos Para Eso Yo No Sé Por Cuatro Y Cincuenta Que Sus Muchachos Están Levantando Y Que Usted Sienta Movimiento O Si No Lo Siente Entonces Hey Tú Te Comprometiste A Las Cinco Y Ahí Estás Roncando Con Un Maco Pempen De Lo Que Hay Allá No A Levantarte A Orar Porque Su Hijo Su Hija Ahí Van A Conocer Al Señor Y Luego La Lectura Bíblica Hermano Saber Bien A Dios Lea La Biblia Comase Este Libro De Génesis Apocalipsis Porque Mientras Más Lo Conozcamos Más Bendecidos Seremos Amén Cierren Sus Ojos Inclinen Su Rostro Oh Gloria A Dios Damos Gracias Al Señor Si Algún Alma Quiere Pasar Aquí Al Frente Entregarle Su Vida A Jesucristo Alguien Que Ten La Parte De Arriba O Aquí En La Parte De Un Paso Al Frente Reciba Cristo Como Señor Y Salvador Si No Lo Ha Hecho Anteriormente O Si Lo Hizo Y Se Descarrió Ven Aquí Recibe A Cristo Entrégale Tu Vida Al Señor Wow Eso Si Es Bueno Poner La Vida De Uno En Las Manos Del Médico Divino Él Por Favor Pon Tu Vida En La Mano Del Señor Pasa Aquí Al Frente Ven Y Reconcíliate Con Él Entrégale Tu Vida Al Señor Oh Buen Dios Gracias Te Damos Señor Gracias Gracias De Todo Corazón Mira Los Hermanos Y Hermanas Amigos Amigas Que Están Conectados Con Nosotros Mediante El Internet Donde Quiera Que Tan Bendecimos Señor Eso Lo Sabemos Que Hay Hermanos En El Ecuador Y En Colombia Permanentemente Conectados Con Nosotros Señor En La República Dominicana En Diferentes Partes Porque Ellos Remiten Señor Información De Que Están Allí Que Tu Bendición También Llegue Por Allá Si Alguien Que No Te Conoce Ha Escuchado Este Mensaje Que Tu Palabra Misma Se Defienda En El Corazón Del oyente Gracias Te Damos Señor En El Nombre De Jesús Amén Bueno Antes De Irse Los Papás Que No Han Registrado A Sus Hijos Si Ustedes Miran Para Trayeta Nicole Y Brenda Y Es Para Que Usted Registre A Sus Hijos Porque Ya Falta Poco Tiempo 5 A 12 Años La La Como Se Lle Escuela Blica De Verano Amén Vamos A Estar En Pie Mis Hermanos Y Vamos A Orar Para Ser Despedidos Tiene Un Anuncio Tú Quieres Darlo Como Es A Los Hermanos Que Se Les Repartió La Hoja De La Estadística Y También En La Parte De Atrás Hay Porque Necesitamos Tener Los Datos Al Día De Su Fecha De Cumpleaño Nacimiento En Su Fecha De Nacimiento No Tiene Que Poner El Año Nada es El Día Y El Mes Y Como Eloisa No No El Año De Nacimiento No Nada Más Ponen El Día Y El Mes Y Sabe Hay Que Respetar A Las Damas Porque Después Tienen Problema En Eso Y Tú Te Imagina Que Pongan Un Año Que No Edi Que Para Quedar Bien Gloria Dios Pero Al Final Lo Pueden Entregar A Diego Y Lo Que No Han Llenado Allá Atrás Tenemos Vamos A orar Hermano Y De Esta Manera Somos Despedidos Buen Dios Y Padre Celestial Un Millón De Gracias Te Damos Gracias Por Este Primer Día De La Semana Y Así Comenzamos Mi Dios Si Cristo No Ha Venido De Aquí Al Sábado Que Tengamos Una semana De Avance Una Vez Más Orar Por Los Hermanos Y Hermanas Que Van A Salir De La Ciudad Nuestra Oración Está Basada En El Salmo 112 No Tener Temores De Malas Noticias Padre Que Lleguen Bien Que Estén Bien Y Que Al Momento Debido Regresen Bien A Esta Su Ciudad Y Aquí A Su Casa Esa Nuestra Oración Señor Nuestra Petición Y A Todo Este Pueblo Dios Mío Que Nos De Un Buen Día De Familia Que Al Comer Los Alimentos Tu Bendición Se Haga Patente Y Que La Comida Que Comamos Sea De Mucho Provecho Siendo Un Medicamento Para Nuestros Cuerpos Muchas Gracias Señor En El Nombre De Jesús Amén Y Amén No Lo Ponga El Texto Quítalo El Texto Quítalo Amén Vamos A Cerrar Los Ojos Hermano Y A Decirlo De Memoria No Abran Los Ojos Bueno No Está Puesto Entonces Si Lo Pueden Abrir Los Ojos Vamos A Ver Una Dos Y Tres Sean Gratos Los Dichos De Mi Boca Y La Meditación De Mi Corazón Delante De Ti Oh Jehová Roca Mía Y Redentor Mío Y El Pueblo De Dios Dice Saludados Los Unos A Los Otros